Buenas tardes a todas y a todos. Les ruego tomen asiento para que podamos comenzar con nuestra mesa redonda vespertina de nuestro segundo día. Hoy vamos a tratar el tema de inseguridad alimentaria y riesgos sistémicos que podemos aprender de la crisis de la COVID-19 para atajar los impactos múltiples del cambio climático en las poblaciones migrantes. Voy a dar ahora la palabra a Mónica Goracci, directora del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión de la Migración de la OIM. Gracias, Dejan, y muchas gracias a todos por haber tenido a bien participar en esta reunión de vespertina. Están aquí en sala y en línea. Para mí es todo un honor poder moderar este periodo de sesiones donde escucharemos toda una diversidad de experiencias sobre lecciones aprendidas a lo largo de la pandemia de COVID-19 que pensamos nos van a ayudar sobremanera a promover un enfoque sistémico al abordaje de la inseguridad alimentaria y el cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia de la migración y el desplazamiento. Como hemos escuchado en las mesas redondas anteriores en este diálogo, hasta ahora se ha visto que la generación de resiliencia necesita de unos esfuerzos en pro del desarrollo a largo plazo con actividades en torno a la adaptación y a la reducción del riesgo de desastres y políticas de todo el gobierno y intervenciones de toda la sociedad. En este sentido, los impactos cada vez más devastadores de las catástrofes naturales, la degradación de la tierra y la escasez hídrica han hecho que sea crucial atajar la incidencia del cambio climático en la migración, el desplazamiento y la salud y no de manera fragmentada, sino de consumo. El cambio climático tiene un impacto directo en los sistemas alimentarios y en la salud y con este impacto también genera incidencia en la nutrición. Esto se vincula indirectamente con el cambio climático y la salud, lo que impide la reducción de la inseguridad alimentaria con carácter general. Con ello, es fundamental incluir la movilidad humana en las acciones nacionales climáticas y para ello es pertinente fortalecer los servicios y sistemas para migrantes desde un punto de vista de salud, nutrición y adoptando medidas para mantener en funcionamiento los servicios más básicos después de los desastres naturales con recursos financieros para los países vulnerables. Esto también tiene una incidencia real en el desarrollo socioeconómico y ha exacerbado las desigualdades estructurales entre países y dentro de los países, poniendo en entredicho el respeto y la protección de los derechos humanos y la inclusión social de los migrantes y las comunidades afectadas por la migración. Ahora, la dependencia de sistemas cada vez más complejos e interconectados a nivel mundial para prestar bienes y servicios ha traído, obviamente, muchísimos beneficios, pero la COVID-19 nos ha puesto de relieve asimismo su impacto negativo en la resiliencia de los sistemas clave a nivel nacional. La pandemia ha sido un recordatorio más que relevante de cómo nuestras vidas están alambicadas y nos ha recordado que centrarnos en la preparación, en la respuesta y la recuperación desde una perspectiva de movilidad humana es fundamental para restaurar el vínculo entre movilidad humana y mitigación de impactos negativos socioeconómicos a largo plazo que pueden resultar sea de pandemias, del cambio climático o de crisis de inseguridad alimentaria. Además, la COVID-19 ha sacado a la superficie los desafíos con que se topan algunos migrantes y refugiados que se encuentran en primera línea de la respuesta ante la pandemia de COVID-19 y son fundamentales para las estrategias de recuperación. Por ello, en todo nuestro trabajo tenemos que tener presentes a los migrantes y a las comunidades dentro de los mecanismos multisectoriales, con estrategias de seguimiento y planificación y en el diseño de la prevención, preparación y respuesta a las pandemias. Con ellos tenemos que abordar crisis climáticas y alimentarias como las que tenemos en Ciernes. Por ello, voy a hacer las siguientes preguntas a los ponentes. ¿Cómo podemos superar las lagunas críticas con que se topan los migrantes, sobre todo los niños migrantes, en el acceso a servicios sanitarios y a una alimentación adecuada? ¿Qué lecciones se pueden extraer de las respuestas a la crisis de COVID-19 para la preparación nacional ante riesgos a la seguridad alimentaria inminentes y en curso para responder a las necesidades de las comunidades más en riesgo? Y podemos aprender en cuanto a preparación y respuesta. Ahora voy a dar la palabra a Omnia El Omrani, primera enviada juvenil oficial del presidente de la COP27 y residente en cirugía plástica y reconstructiva de Egipto. Tiene más de siete años de experiencia en actividades climáticas y ha facilitado unas 74 horas de formación y talleres en 15 países en todo el mundo. También es comisaria de la Comisión Lancet sobre salud de la población en la era post-COVID y miembro de la Junta de Juventud dentro del programa de la Unión Europea, DG-INPRA, asociada de la Plataforma Planetaria de Líderes Mujeres y Líder de la Coalición Mundial para la Seguridad Vial del UNICEF. Estuvo presente en las COP de Katowice, Madrid y Glasgow. Omnia tiene la palabra. Muchas gracias por concederme la palabra en este punto de inflexión, teniendo en cuenta que estamos apenas a unas semanas de que se celebre la COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto. En los últimos años he sido enviada de la presidencia de la COP para representar los intereses de los jóvenes y aquí, sobre todo, teniendo en cuenta cuán desproporcionados son los impactos del cambio climático en los niños y los jóvenes. Por ello, en tanto que médico residente veo los impactos nocivos del cambio climático en comunidades migrantes y las enfermedades conexas, por ejemplo, debido al incremento de la contaminación, al consumo de agua y alimentos contaminados en diferentes países, así como la incidencia en el bienestar y la salud mental de los refugiados inmigrantes que ven en entredicho sus perspectivas de futuro debido a la crisis climática. Cuando pensamos en movilidad climática y cómo los cambios en las temperaturas están afectando a los cultivos, así como los fenómenos meteorológicos extremos que han provocado graves problemas de salud en tantas personas, decidí embarcarme en este viaje para sonar la señal de alarma sobre las emergencias climáticas y el vínculo con la migración. Y estuve en Florida viendo cómo se evacuaban hogares en la estrategia de preparación ante la llegada de huracanes. Allí vi cómo muchas personas tenían que pasar por cirugía debido a las lesiones sufridas por este y otros fenómenos climáticos. El cambio climático ha obligado a desplazarse a unos 85 millones de niños y jóvenes de manera transfronteriza debido a los fenómenos meteorológicos extremos que ya estamos viviendo. Un niño nacido en 2020 vivirá 27 eventos meteorológicos extremos, más que un niño nacido en 1960. Esto quiere decir que 160 niños que en la actualidad viven en zonas muy propensas a inundaciones o a sequías están en elevado riesgo de padecer los efectos del cambio climático. Necesitamos que los países den pasos en serio para atajar la crisis climática porque la COVID-19 sí habrá sido la crisis sanitaria de 2020, pero el cambio climático es la crisis mundial sanitaria de nuestro siglo. Y ya lo vimos en 2015, siete años después de que se lanzara el llamamiento urgente a la acción, nos hemos quedado de brazos cruzados y todos los años se repite el mismo mensaje en los foros mundiales climáticos. Como enviada especial de la juventud de la presidencia de la COP27, queremos cambiar esta conversación, queremos pasar de las promesas a la acción con mecanismos de ejecución. Por ello, tenemos que preguntarnos cómo realmente podemos atajar la crisis climática y la emergencia de movilidad debido a los problemas climáticos. Primero, escuchando las voces de las comunidades más afectadas, sobre todo los más vulnerables, entre ellos las poblaciones jóvenes. Primero, porque son los más afectados. Dos, porque tenemos edad para cambiar las cosas, tenemos las soluciones. Y tres, porque podemos integrarnos e incorporarnos en las consultas sobre políticas y programas que se deben emprender y queremos ser socios en pie de igualdad. Por ello, queremos nuestro asiento a la mesa, tanto en la COP como en foros climáticos, como el que nos ocupa el día de hoy. Queremos que estos sean orientados a la acción y tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes y las soluciones que buscan para responder a todas las crisis que proliferan en todos los rincones del mundo. Por ello, este año, la Conferencia de la Juventud va a tener lugar entre el 3 y el 4 de noviembre y brindaremos la oportunidad a los jóvenes de implicarse en soluciones climáticas y alimentar con nuestras aportaciones la COP de este año para tener una incidencia directa en los planes de acción nacionales de los países que participen allí. También me complace hablar en nombre de la Plataforma de la Juventud de la COP, que es una vitrina de las soluciones impulsadas por los jóvenes para atajar los impactos del cambio climático, poniendo de relieve que estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, pero necesitamos ser integrados en la planificación de las estrategias de protección de los más vulnerables inmigrantes y, al mismo tiempo, es necesario contar con apoyo y necesitamos que nuestros aliados en este empeño nos tomen en serio y nos impliquen a nivel local para poder llegar a las comunidades vulnerables. Sin olvidar que nuestro curso de acción a escala mundial también pasa porque los decisores políticos y legisladores también nos tengan en cuenta y nos incluyan en formatos más amplios de toma de decisiones. Queremos que se nos integre de manera que podamos transmitir este mensaje de urgencia que hemos aprendido de la pandemia de COVID-19 a la planificación y a la aplicación de planes de acción contra la crisis climática. Gracias. Muchas gracias, Omnia, por estas palabras y por compartir con nosotros sus vivencias en relación con los vínculos existentes entre el cambio climático y la salud y por haber arrojado luz sobre la horrenda cantidad de personas que viven en zonas en riesgo de desastres. Creo que todos los que están en sala han escuchado su exhorto a pasar a la acción y dejar ya atrás las promesas vanas, sobre todo incluyendo a los jóvenes que son un grupo que trae soluciones y cuyas voces tienen que escucharse. Como dije, de hecho, en mi intervención introductoria, hay lecciones aprendidas en la COVID-19 que apuntan a la necesidad de incluir a los migrantes y a todas las categorías de personas afectadas. Jóvenes, personas afectadas, todos tienen su granito de arena que aportar. Y tomamos nota también de la existencia de su plataforma juvenil que nos parece muy útil. Echaremos un vistazo a la misma y veremos cómo podemos implicar más a los jóvenes en este sentido. Muchas gracias y le daremos de nuevo la palabra al final de esta mesa redonda cuando nos hagan llegar las preguntas a los participantes en esta reunión. Nuestra siguiente oradora es la doctora Luz de Regil, jefa del Departamento de Acciones Multisectoriales en Sistemas Alimentarios de la Organización Mundial de la Salud. Es jefa de este departamento y en él apoya a los gobiernos en las actividades de protección. Cuenta con más de 20 años de experiencia en su historial, tanto que experta en nutrición mundial y su vínculo con la salud. Y ha publicado más de 130 documentos de carácter científico y político. Esa oradora y asesora de salud pública ante órganos de Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales y miembro de la Junta Local de ONG. Tiene usted la palabra, doctora Regil. Muchas gracias. Sé que más tarde mantendremos un debate con preguntas y respuestas, pero querría compartir con ustedes algunas experiencias de primera mano. Sobre todo que pueden ayudar a lo que han comentado en los últimos días sobre la inseguridad alimentaria y el cambio climático. No voy a entrar de lleno en lo que ya han debatido. Simplemente diré que necesitamos acciones urgentes para mejorar nuestros sistemas alimentarios. Y aquí podré decir que en los últimos años hemos aprendido algunas cosas. Primero, que nuestros sistemas alimentarios no pueden dar una dieta saludable a toda la población, que nuestros sistemas alimentarios son vulnerables a diferentes tipos de impactos y que además están drenando los recursos planetarios de manera poco sostenible. Todo el mundo está afectado por estos problemas, incluidas las personas migrantes. A todos nos afectan estos mismos factores. El cambio climático, los factores socioeconómicos, la desigualdad. Y sobre todo, en cuanto al cambio climático, como ya hemos hablado, está modificando los patrones de movilidad existentes. Y tiene un efecto directo en la salud humana, porque las personas tienen que emigrar como resultado de esta crisis, con lo cual incrementan otras crisis conexas. La crisis de refugiados es buen testimonio de ellos. El último informe sobre migración y salud muestra que la inseguridad alimentaria es muy prevalente entre refugiados y migrantes. Y la COVID ha agravado la situación en que estas personas vivían. Los refugiados y migrantes adoptan estrategias de supervivencia, que incluyen saltarse comidas, cambiar sus patrones alimentarios para poder sobrevivir, con lo que se ve una prevalencia de malnutrición y anemia entre estas personas. Este último informe, publicado por cinco órganos de Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de la nutrición, ha demostrado que en los últimos años, después del surgimiento de la COVID, más de 150 millones de personas padecen hambre. Es un número abrumador. Estamos volviendo a cifras que pensábamos habíamos dejado atrás hace décadas. 130 millones de personas se topan con la inseguridad aguda y severa, de los cuales dos tercios se encuentran en el África subsahariana. La seguridad alimentaria no es nuestro único problema. Nuestra nutrición, nuestros patrones de nutrición y la calidad de nuestras dietas está desequilibrada, con lo que vemos una cada vez mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso. Estos grupos de personas no se ven al abrigo de la malnutrición. Muchas personas sí es cierto que se encuentran directamente afectadas por la inseguridad alimentaria, pero hay otras que se ven aquejadas de enfermedades no transmisibles. Muchos de ellos tienen que pasar periodos prolongados de tiempo en los países de acogida, sobre todo en países de ingresos medianos y bajos. Además, muchos migrantes y refugiados han tenido pérdidas de peso importantes, problemas relacionados con su peso, pero al trasladarse a otro país tienen riesgos de cambiar su índice de masa muscular abruptamente, sufrir obesidad, diabetes, mellitus de tipo 2, debido a los cambios abruptos en los patrones alimentarios y el acceso a nuevas dietas poco saludables. Y, como además no suelen tener acceso a la sanidad, tienen las peores perspectivas de llegar a buenos resultados de salud. Sabemos que nuestros sistemas alimentarios se ven gravemente afectados por los impactos y no pueden, entonces, brindar dietas saludables. Y, además, son muy vulnerables ante los vapuleos climáticos, la COVID-19, es cierto, pero también el conflicto en Ucrania y los extremos climáticos están ahora teniendo una incidencia en nuestros sistemas alimentarios. Voy a devolver la palabra a usted, presidenta, pero me gustaría debatir con los demás ponentes estas cuestiones, porque tenemos que cerciorarnos de que nuestros sistemas alimentarios sean capaces de proveer con alimentos saludables a la humanidad. Tienen que ser sostenibles porque los sistemas agrícolas son los principales emisores de gases de efecto invernadero en todo el mundo y, además, a su vez, se ven afectados por el cambio climático. Teniendo, además, en cuenta que algunos países son altamente dependientes de estos, entramos de lleno en un círculo vicioso. No voy a entrar en más detalles, los voy a dejar para más adelante, pero me gustaría poder debatir con ustedes algunas de las posibles soluciones que pasan por mejorar la salud de nuestros sistemas agrícolas y alimentarios. Muchas gracias, doctora de Reguil. Es cierto que es importante adoptar acciones multisectoriales para dar resiliencia a los sistemas alimentarios, sobre todo de cara a ponernos al servicio de los migrantes y refugiados. Y gracias por poner de relieve la vulnerabilidad que aqueja a migrantes y refugiados en el país de acogida, donde a veces no cuentan con acceso a la sanidad. Este es un llamamiento en el que estamos encantados de participar y estaremos encantados de seguir trabajando codo con codo con la OMS en los diferentes países para que la movilidad humana se tenga debidamente en cuenta en los diferentes planes de preparación, respuesta y prevención de las pandemias. Les doy ahora la palabra a Verena Knaus, jefa de cuestiones de migración y desplazamiento en el UNICEF. Trabaja en políticas y programas, así como alianzas centradas en refugiados, migrantes y niños desplazados internos. Trabaja en la oficina de UNICEF de Bruselas, en tanto que asesora de políticas senior. El señor también ha sido jefa de la oficina de Turquía en la Iniciativa de Estabilidad Europea, que es un grupo de intercambio de ideas políticas independientes que ayudó a cofundar en 1999. Sin más dilación, le damos la palabra. Gracias, Mónica. Gracias, colegas. Es un placer acompañarles. Mi hija pequeña me ha pegado un resfriado, así que lamento la voz, pero espero aportar mi granito de arena a estas deliberaciones. Han mencionado ya cuestiones importantes sobre la participación eficaz de los jóvenes que tienen que impulsar las deliberaciones. También la repercusión particular de la alimentación y la movilidad humana. Voy a compartir con ustedes una historia muy breve, con tres partes. En primer lugar, les voy a presentar a dos personas. Se interrumpe la conexión. We lost you. It seems that Ms. Verena Knauza's connection has gone down, unfortunately. La moderadora tiene la palabra. No sé si podemos intentar restablecer la conexión con la oradora. Si no, pasaremos al siguiente panelista. Pasamos a nuestro cuarto panelista. Mientras se resuelve el problema de conexión de la señora Knaus. Así lo haremos. Pasamos a nuestro cuarto panelista, entre tanto. Nos acompaña Srirhari Govink, asesor joven en relación con la infancia, las ciudades y el laboratorio de acción climática de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Es médico de India. Trabaja como pasante en salud climática para el Consorcio Mundial de Educación sobre el Clima y Salud en el Maelman School of Public Health en la Universidad de Colombia. y participa de manera activa en diferentes organizaciones. Entre ellos también el grupo de trabajo sobre migración del grupo principal de las Naciones Unidas para la Infancia y los Jóvenes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este panel. Soy el doctor Srirhari Govink, represento a la Plataforma de Juventud e Infancia sobre Migración. En primer lugar, me gustaría destacar la preparación, la prevención y la intervención eficaces que exige una política inclusiva en materia de migración. Hay que incluir a los migrantes en los planes nacionales con inclusión de las estrategias políticas y planes de intervención, colmando las lagunas en materia de salud y otras desigualdades, por ejemplo, el acceso a la educación a la información, la formación y el trabajo decente. La inseguridad alimentaria, un factor que impulsa y también una consecuencia de la migración, es común para las personas en desplazamiento. Vemos un auge de la movilidad humana y, en particular, del desplazamiento forzoso. De ahí que estemos a punto de sufrir una pandemia de hambruna. Hay inseguridad alimentaria en el 8,9% de las regiones mundiales. Más de 1.000 millones de personas se ven afectadas por déficits de nutrición. Esto que supone que 1.000 millones de personas acusan el riesgo de desplazarse. Uno de cada tres migrantes tiene menos de 30 años, por lo que debemos prestar especial atención a políticas migratorias que tengan en cuenta cuestiones relacionadas con la edad. La pandemia de COVID-19 ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de las personas en desplazamiento y ha sacado a reducir déficits fundamentales en el acceso de los migrantes jóvenes a servicios sanitarios y una nutrición adecuada. Se pueden establecer paralelismos con las catástrofes climáticas o fenómenos de este tipo. Voy a hablar del impacto de los cierres de las escuelas en los niños migrantes. Muchos de ellos que viven en la pobreza dependen en los servicios de comedor de estas escuelas y otros servicios de los que se benefician en ese ámbito. Puesto que así pueden nutrirse. Durante la pandemia de COVID-19, muchos niños que dependían de esta nutrición sufrieron de manera muy acusada incidencias negativas para su salud y tampoco pudieron gozar de servicios fundamentales que se prestaban en las escuelas. Por ejemplo, diagnósticos, derivaciones a hospitales o centros laboratorios y programas de alimentación. En el caso de los cierres de las escuelas, tenemos que poner a disposición otros servicios alternativos. Además, muchos niños y jóvenes migrantes, especialmente cuando no están acompañados, acusan riesgos específicos durante las crisis. Por eso es importante que toda medida de intervención, prevención y preparación defiende el principio del interés superior del niño independientemente de su condición de migrante. A inicios del 2020, la India sufrió la segunda oleada de la pandemia de COVID-19 que hizo que aumentaran de manera alarmante los contagios y las muertes conexas. Así pues, hubo un duelo generalizado y un problema de trastornos mentales para personas de diferentes edades que afectó de manera desproporcionada a la población más jóvenes. Servicios de salud mental como la fisioterapia, la psicoterapia y la hipnoterapia clínica que suelen llevarse a cabo en persona, se han visto afectados desde que empezó la pandemia. Así pues, se han telematizado los servicios de salud mental, pero esto ha precarizado las relaciones entre terapeutas y pacientes y ha generado problemas de diagnósticos y falta de empatía. Así pues, hemos hecho un estudio piloto para determinar hasta qué punto la accesibilidad y la eficacia de las líneas de asistencia telefónica sobre salud mental entre los jóvenes en India puede ayudarnos a configurar nuestras medidas de respuesta. Tenemos que superar los obstáculos existentes. Otro problema es la escasez de servicios de higiene y saneamiento. Muchos niños migrantes tienen escasez de acceso a este tipo de servicios cuando sucede una crisis. Por eso debemos garantizar que estos servicios están a disposición de los jóvenes y si no lo están hay que comunicarlo de manera clara e inteligible para los niños y los jóvenes. Además, la inseguridad alimentaria, sumado a todos estos factores, se vio agudizada por el cambio climático y políticas internacionales que han llevado a la pérdida de diversidad en nuestros alimentos. Las personas más vulnerables de estas comunidades son las que han sufrido más el embate de todos estos problemas. ¿Y quiénes son? Ni más ni menos que jóvenes y niños en desplazamiento. La inseguridad alimentaria en el caso de la migración antes, durante y después del desplazamiento suele contemplarse en el contexto de la asistencia para el desarrollo y la ayuda humanitaria, pero no puede tenerse en cuenta como única respuesta. Se deben traducir a la práctica los compromisos de los planes de los países. Además, los países deben aplicar marcos migratorios inclusivos y bien concebidos que den prioridad a los migrantes en calidad de miembros de las comunidades, los faculten y les hagan partícipes de la planificación y la configuración de intervenciones, fortaleciendo así su inclusión y su integración en los sistemas de protección social y de atención sanitaria. Es inaceptable que existan compartimentos estancos entre diferentes sectores y partes interesadas en los gobiernos a nivel gubernamental. No nos podemos escudar en este vacuo pretexto para no tomar cartas en este asunto existencial. Toda la sociedad debe adoptar un enfoque con la colaboración del gobierno, colaborando entre diferentes sectores interesados directos, haciendo énfasis en los jóvenes. La participación de los jóvenes migrantes también es fundamental para la viabilidad a largo plazo de las políticas y planes nacionales. Gracias. Muchísimas gracias, dice la moderadora. Gracias por reiterar la importación de incluir a la migración en los planes nacionales de acción. Gracias también por poner de relieve las necesidades en materia de salud mental y todos los trastornos que ha acarreado la pandemia de COVID-19. La necesidad de superar los escollos para acceder a servicios de salud mental. Ha mencionado el idioma y las necesidades culturales. Efectivamente, es importante dotarnos de servicios respetuosos de las consideraciones culturales para que los jóvenes y los migrantes puedan beneficiarse de estos servicios. Gracias, asimismo, por mencionar la necesidad de que los gobiernos adopten enfoques integrales y que no podemos servirnos de pretextos para no actuar. Es importante contar también con la sociedad, además de con los poderes públicos, para materializar estos compromisos. Solo así podremos solucionar las cuestiones relacionadas con la gestión y el control de la migración. No sé si la señora Naus está conectada de nuevo adelante. Así es, lo lamento. Estoy en Kosovo y la conectividad y la electricidad no son estables. En cualquier caso, no me preocupo porque estoy segura de que si me desconecto, alguno de los panelistas podrá salir al quite. Esta es Elena, de 7 años. Se traslada desde el Bangladesh. Forma parte de una de las comunidades gravemente afectadas por los ciclones y por las sequías. Ha seguido los pasos de otras muchas familias. Y ha tenido que abandonar el colegio. Su familia tiene problemas para llegar a fin de mes y ha tenido que empezar a trabajar. Es una de las cerca de 100.000 niños migrantes que llegan al campamento de refugiados de Dhaka todos los años. Se estima que cerca del 7% de los residentes en el barrio Tugurio de Dhaka han huido de algún tipo de contexto proclive a las crisis climáticas. Es una realidad que afecta a casi el 93% de los residentes en este centro. La crisis climática para Elena y su familia no es algo abstracto. Tampoco lo es para millones de personas. Por eso hay que invertir en residencia climática, en servicios fundamentales, también servicios de protección social que incluyan también a los propios migrantes. Esto, de hecho, es una cuestión de vida y muerte. Muy lejos de esta realidad, les presento a Marsilas, adolescente etíope que ha sufrido cuatro estaciones de falta de precipitaciones, crisis del auge de los precios y también impacto de los conflictos. La comunidad de Marsilas se ha visto muy afectada por los conflictos y también por el conflicto en Ucrania que está afectando la cadena de suministro a nivel mundial y que está haciendo que suban aún más los precios de los productos en el cuerno de África. El nombre de Marsilas significa, de hecho, probar la miel. Es bastante irónico que se llame así cuando no hay miel que probar en ese lugar. Muchos niños sufren la escasez de agua. Cerca de 20 millones dependen de asistencia alimentaria inmediata. Para sobrevivir, puesto que no ven futuro posible, Marsilas piensa trasladarse para respaldar a su familia. Podría migrar irregularmente, poniendo en jaque subida o en condiciones seguras. Pero, en realidad, no tiene esa posibilidad. Elena y Marsilas son ejemplos de los puentes que se tienden entre estas catástrofes y la migración. ¿Cómo desentrañar esto? ¿Es culpa de la crisis climática, de la pobreza? Independientemente del prisma bajo el que lo observemos, queda patente que la movilidad sea forzosa o obedezca a una elección. Forma parte de la adaptación y de la estrategia de Marsila y Elena. Lo que podemos elegir es cómo planificar y cómo gestionar esta movilidad de cara a un futuro donde será aún más importante. ¿Qué enseñanza deberíamos haber extraído de la pandemia de cara al futuro donde cada vez más niños tendrán que desplazarse? Al igual que la pandemia de COVID-19, el cambio climático es una emergencia de carácter mundial. Pero también afecta a diferentes comunidades, a diferentes grupos dentro de estas comunidades de manera distinta. No se hace sentir de la misma manera. No es igual para los residentes del Cuerno de África o el campamento de DACA que para mí o para mis hijos. Los niños de las comunidades más frágiles se ven afectados. Mil millones de niños acusan un gran riesgo de sufrir los impactos del cambio climático. 820.000 millones de niños expuestos a oleadas de calor. U otros millones de niños que residen en zonas que un año tras otro se ven devastadas por los ciclanos. Antigua Barbuda u Honduras. Las escuelas suelen cerrar por los impactos de los ciclones. Ir a las aulas es casi una excepción. Además, también son más vulnerables a los impactos directos e indirectos del cambio climático. Muchos niños como Anela que viven en estos barrios de Tugurios o en comunidades donde hay escasez de alimentos son más proclives a sufrir enfermedades transmitidas por el agua de otro tipo. La diarrea, por ejemplo, que sigue siendo la segunda causa de muerte y de hecho de malnutrición para los niños menores de 5 años. Todavía no hemos lo solucionado. Todos los segundos, todos los días, el número de niños que sufren este tipo de enfermedades aumentan. Las perspectivas a largo plazo se van a ver afectadas por lo que está viviendo un niño ahora. Somos conscientes, además, de la incidencia que pueden tener estas cuestiones en la salud mental de los niños. Es importante transmitir esta información de manera inteligible para ellos. Y no solo los niños sufren desproporcionadamente. También en regiones en las cuales los conflictos, los desplazamientos y las crisis climáticas se concentran en un cóctel molotov. 103 países, según el UNICEF, sufren estas crisis de manera concomitante. Casi todos estos países también son clasificados como países frágiles. En el punto álgida de la pandemia de COVID-19, 95% de los nuevos desplazamientos motivados por estos factores sucedieron en países que ya eran vulnerables a los impactos del cambio climático. Timothy, adolescente de 14 años que vive en Fiji, ha descrito así sus vivencias todos los días. Las aldeas están quedando anegadas y aniquilan nuestras vidas y nuestros cultivos. El traslado de las personas es una catástrofe. Mueren. Pero esto es una realidad. Esa es la realidad para millones de personas. El año pasado, 20 millones de personas tuvieron que desplazarse internamente solo por fenómenos meteorológicos. ¿Qué significa esto de cara al futuro para nosotros? ¿Qué enseñanzas podemos adquirir? Coincido plenamente con lo que ya se ha dicho. Obras son amores. Cada vez hay más niños desplazados y desarraigados por culpa del clima y para adaptarse a las nuevas realidades climáticas. La migración es solo uno de estos cauces, pero es un mecanismo de adaptación sumamente importante, especialmente para los jóvenes y los niños. Nuestras leyes en materia de migración y los marcos normativos, con inclusión de los más recientes, por ejemplo, los Pactos Mundiales sobre Migración y Refugiados, no han estado a la altura de la evolución del clima ni de la evolución de las demandas. Por desgracia, no tenemos un marco robusto que atienda las necesidades de los niños en desplazamiento en el contexto del cambio climático. Pero quiero ser optimista, Mónica, porque hemos escuchado mucho sobre los crisis y los retos. Buenas noticias. Podemos prepararnos para lo que se avecina. El futuro ya está aquí. Por eso podemos escribir enseñanzas de lo que está sucediendo en Antigüedas Budas, en Dhaka o en Fiji. Y también gracias a la pandemia de COVID. La acción anticipativa no es solo una palabra en boga que se escucha en Ginebra, sino que también es vital. ¿Cómo prepararnos para la próxima epidemia que ya está sucediendo en relación con el cambio climático? Y que podemos identificar los problemas y las rutas de estos niños y jóvenes, desde dónde hasta dónde se van a desplazar. Espero con interés participar en Sharm el Seik para compartir con ustedes todas estas reflexiones. Es importante entender cuál es la encrucijada entre el desplazamiento y si podemos predecir los lugares de origen y de destino de los niños de aquí a los próximos cinco años. Vamos a intentar refinar todo esto y sacar conclusiones. Colaboraremos con la OIM, con profesionales en todo el mundo y con los niños para ver qué podemos poner sobre la mesa. Y cómo podríamos establecer un marco para satisfacer las necesidades de los niños en el contexto de la evolución del clima. Hace unos meses presentamos diferentes principios y directrices para los niños en desplazamiento en el marco del cambio climático. El UNICIF, activistas climático jóvenes, profesionales, la OIM, después de dos días de deliberaciones, dijimos, bueno, tenemos que establecer directrices para los niños en desplazamiento en el contexto del cambio climático para que sirvan de orientación a los profesionales, diferentes trabajadores, de manera que se puedan preparar para este futuro que ya está sucediendo. Esta guía está a su disposición, con mucho gusto se la transmitiré. Pero lo que sería aún mejor es que ustedes les saquen partido, las apliquen, que las pongan a prueba y habría que preguntarse si esto basta. Sin duda es uno de los pilares que necesitamos para planificar la movilidad de manera que atienda las necesidades de los niños. Esto es entusiasmante. A pesar del pesimismo, creo que hemos adquirido enseñanzas a raíz de la pandemia de COVID-19. Cerrar las fronteras o confinarnos no es positivo. Tenemos que colaborar porque nuestra seguridad depende de la seguridad de todos. Además, tenemos que colaborar entre diferentes países y de manera interinstitucional. También con los jóvenes, así podremos hallar soluciones. Anticipo con interés que nos veamos en Sharm el Seik, no solo para dialogar y hacer más promesas, sino para poner sobre el tapete todas estas ideas, de manera que podamos planificar un futuro caracterizado por la movilidad climática. Cuando cerraron las fronteras, todos sufrimos y cuando se gestionan estas fronteras de manera humana y adecuada, podemos hallar soluciones. Esto se cumple independientemente de los sectores. Así que es un placer para mí pensar que vamos a poder hacer este trabajo juntos. ¿Qué podemos hacer en este mundo interconectado para atender los impactos del cambio climático, la inseguridad alimentaria y el desplazamiento humano? Son prioridades a las que tenemos que trabajar juntos. La colaboración con la juventud también es el futuro. Y si nos preparamos para hacerlo juntos, sin duda lo podremos conseguir. Gracias. Sí, de cara a la clausura de esta mesa redonda voy a plantearles un interrogante. En cualquier caso, muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de esta historia y de presentarnos a esos niños. Independientemente de donde estén, se enfrentan a problemas, conflictos, inseguridad alimentaria. Y gracias por esa exhortación a la acción. Ha mencionado la necesidad de establecer rutas legales y seguras, algo que también se desprendió de las deliberaciones de esta mañana. La migración es una de las estrategias para superar la adversidad. Y también ha concluido con una nota positiva. Podemos prepararnos. Ha mencionado la predicción y la necesidad de prever. Esto es sumamente importante. Tenemos los recursos para hacerlo y para prepararnos de manera que no se vuelvan a cerrar las fronteras, porque seguimos lidiando con ese cierre de las fronteras durante la pandemia. Gracias también por habernos presentado esas directrices para los niños en desplazamiento. Podemos establecer marcos. Tenemos el Pacto Mundial sobre la Migración. Y podemos tender puentes con las actividades que llevamos a cabo y con otros marcos complementarios. De manera que el Pacto Mundial para la Migración sea un contexto que enmarque todos estos esfuerzos. No sé si hay peticiones de palabra. Prosigue la moderadora, ya sea en la plataforma o en la sala. Si desean intervenir, no duden en hacer uso de la palabra. Adelante. No tenemos nada online. De momento no hay solicitudes de palabra. ¿Tenemos...? Sí. Tenemos a nuestro colega de IOM. Por favor. La OIM. Muchísimas gracias por hacerme el uso de la palabra, Mónica. Es un gran placer haber escuchado a todos los panelistas en el día de hoy y escuchar las vivencias de los niños que sufren los impactos del cambio climático sobre el terreno. Han mencionado las directrices del UNICEF. Efectivamente, para proteger a los niños en desplazamiento en el contexto del cambio climático. Esperamos que todos utilicen este marco de políticas tan específicos, que puede ser tan útil. Por mi parte, me gustaría mencionar varias cosas. Antes de nada, sin acción climática, sabemos que las generaciones jóvenes sufrirán el embate del cambio climático en los próximos decenios. Los jóvenes no son solo el futuro, también el presente. Los jóvenes ya están sufriendo los efectos adversos del cambio climático en su movilidad, medios de sustento y bienestar. No son solo víctimas, también asociados para luchar contra los efectos adversos del cambio climático en su movilidad. La migración de los jóvenes debería ser una lección, una necesidad. Como ha dejado patente la pandemia de COVID-19, los gobiernos no pueden actuar aisladamente cuando hay crisis mundiales. En la OIM estamos preparando nuestra colaboración de cara al próximo Conferencia de las Partes. Y la próxima Conferencia de la Convención Marcos sobre el Cambio Climático se va a celebrar en Egipto. De cara a la participación de la OIM en esta conferencia, esperamos con interés dar voz a los jóvenes, de manera que manifiesten su opinión en todos los eventos de la OIM. Los jóvenes son fundamentales a este efecto. Es importante escucharles y mejorar su participación para movilizar a los segmentos de jóvenes de toda la sociedad para tratar todos estos temas. Necesitamos no solo escucharles, sino también entenderlos. Tienen que estar sentados en las mesas de negociaciones y también tenemos que tener en cuenta sus perspectivas y sus preocupaciones de cara al futuro. Gracias. Muchas gracias. Hay una solicitud en línea de palabra delante. Adelante, caballero. Soy Shah Mahmoud Naisri de Voices Network, grupo de solicitantes de asilo de Fiji en Reino Unido. Quisiera sacar a relucir algunas cuestiones que nos ocupan en cuanto a seguridad alimentaria, cambio climático y obviamente lecciones aprendidas de la emergencia provocada por la COVID en cuanto al conocimiento. Nuestra seguridad alimentaria y nutritiva y el cambio climático son cuestiones independientes, pero son cuestiones de supervivencia y desarrollo. Implican el desarrollo cognitivo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde un punto de vista socioeconómico para que las personas puedan contribuir a la generación de PIB. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque cuando se habla de seguridad alimentaria también hay que tener en cuenta la seguridad, la nutrición y el desarrollo, especialmente para los niños y sus madres. Las comunidades de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo no reciben tanta consideración. Cuando se habla de seguridad alimentaria y de la nutrición, el componente principal es el de la accesibilidad, pero no suele ser tanto el de la asequibilidad, con lo cual hay algo que se nos pasa por alto. Tenemos que ver cómo podemos responder a esta diversidad de problemas, teniendo en cuenta que no hay sistemas de seguimiento y supervisión para hacer un control del progreso conseguido en la nutrición y en las dietas saludables ingeridas por los niños. No lo sé, me parece que tal vez es un tema bastante amplio y teniendo en cuenta los asentamientos masivos de refugiados, no sé por qué tal vez no podría haber unos mecanismos de seguimiento oficiales de estas cuestiones. Además, formaría componente integral de nuestros procesos de preparación antes de las crisis. ¿Por qué no? Siempre nos afanamos en hacer planes y en diseñar proyectos, pero el cambio climático es una emergencia en ciernes y tiene una incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional y aqueja sobre todo a las comunidades de solicitantes de asilo y de refugiados en campamentos. ¿Por qué no pueden estas personas ser un factor que contribuya a nuestras actividades de preparación? Porque tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pueda surgir. Las recientes inundaciones en Pakistán, en Afganistán y en otros países han provocado un desastre descomunal. ¿Cuántísimas personas se han tenido que ver desplazadas, se han tenido que oír y tienen una necesidad cuciante de medicamentos y alimentos y servicios de salud mental también? Y se presta muy poca atención a esto. Quisiera que se creara un mecanismo para que podamos responder a tiempo. Se ha mencionado que tiene que haber soluciones a largo plazo. Muy bien, pero tenemos que estar preparados y la preparación tiene que ser nuestra principal prioridad. Cuando se da conocimiento a las comunidades, a los padres, a las comunidades migrantes, ellos se adueñan de este conocimiento y pueden trabajar de manera coordinada. No simplemente ser beneficiarios de las ayudas. Al menos, tal y como yo lo veo, no los hemos implicado tanto en cuestiones de cambio climático y se pueden hacer muchas más labores de cabildeo que simplemente comunicarles de que ha azotado un desastre. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones y por interpelarnos a seguir afanándonos en pro de la preparación. Si no hay más intervenciones de la sala, devuelvo la palabra a nuestros ponentes. Y si tienen algunos comentarios finales, les pediré que terminen esta frase. En un mundo interconectado, atajar el vínculo entre cambio climático, seguridad alimentaria y desplazamiento, necesitamos... Comenzamos por Omnia. Yo respondería. Se corta la conexión de la oradora. Diría que tenemos que utilizar las pruebas, los indicios, las experiencias reales procedentes de las comunidades, especialmente de las generaciones más jóvenes, y traducir los desafíos en acciones de políticas sostenibles, inclusivas, y que sirvan de base a los mecanismos público-privados, cerciorándonos de que las voces de los jóvenes estén integradas adecuadamente y permita aprender mutuamente de otros países que están haciendo lo mismo y que han aprendido integrando las voces de los más vulnerables en acciones y programas para el desarrollo. Gracias, Omnia. Misma pregunta. En un mundo interconectado, para atajar adecuadamente el vínculo entre cambio climático, seguridad alimentaria y desplazamiento, necesitaremos... Puntos suspensivos. Doctora Luz de Regil dijo en su intervención introductoria que querría volver a algunas cuestiones. Ahora es el momento. Sí, voy a intentar resumir mis reflexiones en pocas palabras. Necesitamos buenos sistemas de salud y alimentarios para concluir con su oración. Pero hay tres acciones críticas que permiten alcanzar lo que les acabo de decir. Primero, adoptar políticas multisectoriales, que para ello es necesario trabajar en el ámbito de la salud, alimentación y agricultura, medio ambiente. Y hay mucho trabajo en curso para garantizar la seguridad alimentaria. La COVID-19 ha demostrado que muchos de estos sistemas son fundamentales, que las personas tengan acceso a los alimentos, porque esto les permite sobrevivir para poder salir bien parados de las crisis. En algunos países existen programas de protección social. Creo que en 194 países ya hay programas de protección social como resultado de la COVID. Mantener estos servicios en funcionamiento es también fundamental para prepararnos ante crisis. Necesitamos, asimismo, garantizar que las políticas casen con el objetivo que pretenden para alcanzar los objetivos que se han fijado. Para ello es necesario hacer más. Tenemos que hablar sin tapujos de cómo podemos crear informes para conseguir y hacer un seguimiento de lo que nos hemos fijado. Poner fin a las subvenciones de productos que contaminan, incentivos pecuniarios que van inyectados a sistemas alimentarios y que pueden ir destinados a opciones de resiliencia. Todas las opciones pasan por compensaciones y todo el mundo tiene que estar seguro de que existe ello. Pero nuestros sistemas alimentarios podrán darnos dietas más saludables si son más resilientes en las cantidades necesarias y sin afectar al medio ambiente. La segunda opción que quería comentar es que además de mejorar las políticas multisectoriales tenemos que mejorar el entorno alimentario, los espacios en los que las personas acceden a los alimentos. La OMS ha promovido diferentes tipos de acciones como parte de este programa. Y voy a volver a esta cuestión de la inseguridad alimentaria. No es cuestión de inseguridad alimentaria, es cuestión de calidad de los alimentos. Muchas personas tienen enfermedades no transmisibles. Son precondiciones que ya existían en los países de origen y que se pueden replicar en el país de llegada. Y que obviamente son consecuencia directa de la malnutrición. La OMS ha desarrollado seis acciones de políticas para ayudar a mejorar el entorno en el que las personas acceden a los alimentos. Formulaciones en productos alimentarios y en bebidas para que estos sean más saludables, con menos azúcares, con menos sal y con menos grasas poco saludables. Esta es la primera opción. La segunda, políticas fiscales. Existe una manera muy eficaz de mejorar e incentivar la producción local de alimentos saludables y desincentivar la financiación de opciones poco nutritivas. La tercera acción es algo que ya muchos gobiernos tienen en vigor a saber que contraten adquisición de alimentos a empresas que puedan garantizar que fabrican alimentos saludables. Cuando se incluyen dentro de programas de protección social, todos los productos fabricados por los grandes fabricantes tienen que tener un perfil nutricional. Sobre todo, cuando vamos a las escuelas, hay otros servicios a los que los gobiernos proporcionan alimentos, pero en las escuelas, estos alimentos tienen que ser más saludables. Un etiquetado correcto de los alimentos es crucial para garantizar que los consumidores estén bien informados y puedan hacer elecciones bien informadas. Otra intervención importante para garantizar que las poblaciones migrantes puedan acceder a una buena alimentación es el buen suministro de complementos alimentarios y vitaminas. Y tenemos que ser conscientes de que es necesario evitar las prácticas publicitarias perniciosas, sobre todo para aquellos productos destinados a la infancia y que promuevan los productos alimentarios poco saludables destinados a niños como productos baratos y económicos. Esto puede tener una influencia muy negativa en los consumidores finales y es algo que tenemos que asegurarnos de haber abordado debidamente cuando actuemos en cuestiones de nutrición y alimentación. Esta es la segunda opción. La tercera acción tenemos que fortalecer los sistemas alimentarios para que estos sean saludables también para las personas migrantes. Existen marcos de políticas dentro de las políticas de migración para que estas se integren dentro de los sistemas alimentarios. Con estas acciones se puede invertir en una política holística que sirva a nuestros fines y mejorar los servicios alimentarios para los migrantes y refugiados sobre todo en esta crisis de cambio climático. Era todo lo que tenía para ustedes. Gracias, Luz. Al final ha sido una oración muy extensa. Sí, voy a resumir. Políticas multisectoriales, fortalecimiento de sistemas alimentarios y control de las políticas. Muy bien, Verena. Ahora le va a tocar a usted responder. ¿En un mundo interconectado para atajar el vínculo entre cambio climático, seguridad alimentaria y desplazamiento necesitamos...? Bueno, en realidad, Mónica, voy a hacer trampas porque voy a añadirle un giro a su pregunta para poder terminar la oración. Yo diría, en un mundo interconectado para atajar la triple crisis de cambio climático, seguridad alimentaria y desplazamiento tendremos que invertir en servicios de atención a la infancia para que sean resilientes al clima, escuelas, sistemas de protección de la infancia, sistemas sanitarios, para que todos cooperen antes de que surjan las crisis. Tenemos que pensar de manera creativa e innovadora lo que implica la movilidad humana y reconocer que la inseguridad alimentaria y la dependencia en una agricultura sensible al clima es algo muy importante y más especialmente tenemos que abrazar la movilidad humana como estrategia clave de adaptación. Aquí tenemos que ser audaces y tenemos que ser más proactivos porque todos trabajamos en el ámbito de la migración y estamos aquí hablando sobre reubicación de tierras, evacuación, opciones a largo plazo pero parecen temas como muy superfluos y aún así son inevitables. Queremos aprovechar la oportunidad de lo que la movilidad humana debido al cambio climático puede ofrecernos a todas las personas del planeta. Muchas gracias Verena. Tiene ahora la palabra Srihari. Para usted en un mundo interconectado atajar eficazmente la crisis de cambio climático seguridad alimentaria y desplazamiento será necesario. yo diría que necesitaríamos una sociedad de políticas con un enfoque de toda la sociedad que involucre especialmente a los jóvenes y a los niños fomentando la resiliencia en las comunidades sobre todo teniendo presente que son los primeros en responder cuando una crisis azota invirtiendo más en dietas locales y creando semillas y cultivos que sean más nutritivos que era lo que se veía antes de que los intereses de la globalización se impusieran a los de la alimentación y que se incluya en la mesa de toma de decisiones a los participantes de las comunidades para que puedan contribuir con su cliente a los planes de acción nacionales. Gracias muchas gracias a todos nuestros ponentes por sus contribuciones yo me llevo de aquí tres lecciones importantes con ejemplos concretos que han venido de los propios migrantes y de nuestros ponentes la necesidad de que haya políticas multisectoriales con un enfoque de toda la sociedad para generar resiliencia en las comunidades fomentando el acceso a la atención sanitaria lo segundo las voces de los migrantes se tienen que incluir en la planificación y en la búsqueda de soluciones y la tercera lección que me llevo es que hay que pasar del dicho al hecho que ha llegado la hora de actuar y para ello contamos con todos ustedes que estarán presentes en Egipto en unas pocas semanas para asegurarnos de que se incluyan la movilidad la adaptación y las estrategias de supervivencia en este sentido gracias a todos por su participación en esta mesa redonda que declaro clausurada Muchísimas gracias Mónica y a todos los ponentes empezamos la próxima mesa redonda en diez minutos a las cuatro y media en punto gracias 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 gracias